qué pasa si volteamos el argumento y en vez de revisar por qué Rosales le dan la gobernación y por qué a Rosales le dan esa votación qué pasa si revisamos al revés y decimos por qué a Omar Prieto le quitan la gobernación también es que es la misma pregunta que me hago porque se la van a quitar Jamie Chávez exactamente pero además de eso olvídate eso no te dice sino de que ahí hay una fractura pero adicional a eso yo creo que más que una factura hay una una fractura hay una recomposición de ese sistema mafioso chavista y te voy a explicar mi punto no es solamente los que perdieron que les asignaron como ganadores también hay un mensaje te doy dos ejemplos el caso de Freddy Bernal el Táchira Freddy Bernal que es un jefe del chavismo del chavismo originario golpista mafioso capo y todo aquello pudiéndole asignar la victoria absoluta en el Táchira le asignan una victoria por dos mil votos tú crees que después de eso Freddy Bernal puede llegar y poner la pistola sobre la mesa y pedir algo y decir yo soy gente aquí cuál eres jefe tú si tú ganaste por dos mil votos o sea si tú no sirves para nada se lo puede hacer a la población a lo mejor no se lo puede hacer no no estamos hablando dentro del chavismo dentro del chavismo el tipo no puede porque el tipo quedó ya como como un tipo al cual le dieron una gobernación por dos mil votos no solamente eso que pusieron a rodar un audio que tú yo me imagino que te debe haber llegado regañando sí claro regañando que cómo es posible que tienen que hacer la operación galope que vamos ahí está ahí está resistencia por contundencia no más lavado de resistencia por la libertad resistencia por la Gracias por ver el video.